Es el lugar del turista internacional y del turista paraguayo. Un lunes especial, así como dijiste, primero destacando un nuevo material importante, el talento paraguayo que ha sabido capturar las imágenes tan importantes relacionadas a la ruta jesuítica de nuestro país, en un libro que contiene no solamente el patrimonio material, sino el inmaterial y más importante aún, imágenes captadas con relación a la artesanía, la gastronomía que hace a la ruta jesuítica. Por otro lado, hemos aprovechado la venida del grupo Yerokiu Paraguay para entregarles la denominación de embajadores turísticos del Paraguay, porque eso es lo que hacen ellos, llevando la bandera paraguaya por todos los países de Europa, cuando van con la danza, con esa sonrisa, con los trajes típicos, con tantos colores, mostrando un poco la cultura de Paraguay, mostrar los colores que se viven en Paraguay, en torno a la naturaleza, y ese es un programa que quiere destacar al talento paraguayo que va recorriendo el mundo y que va hablando de nuestro país, y que nos ayuda en la promoción internacional. ¿Puedes explicar más o menos qué fotografía en especial contiene el álbum, cómo fue la selección y quién es el artista, por sobre todo? Muy bien, el artista es Fernando Allen, que nos ha ayudado a captar las imágenes de toda la ruta jesuítica en nuestro país, desde San Ignacio, Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fe, por supuesto, San Cosme y San Damián, Jesús y Trinidad. Este libro ustedes lo podrán ver, inclusive en la Senatur, va a estar a disposición en las embajadas de Paraguay en el mundo entero, y también en las embajadas del marco internacional en nuestro país. De manera que cuando el turista vea, esto ya pueda transportarse y decir, sí, Paraguay tiene una propuesta, exacto, yo estuve ahí o yo quiero estar ahí, es una propuesta turística en donde la cultura forma parte de la esencia y la motivación de los turistas internacionales. Muy contenta, muy orgullosa, satisfecha de que mi país me reconozca, nos reconozca, todo ese trabajo que hacemos, que de verdad en 2011 estamos sin parar, todos los años gira por siete países, también lo más importante es que el público nos conoce, y más a Paraguay, lanza la botella, los trajes, siempre cautiva a todo público, y de verdad estoy muy agradecida a mi familia, a mi grupo, son todas profesoras de danza, botelleras profesionales, y la verdad que el premio es para todo. Estuvo para el infarto, ese casi nueve botellas levantó la compañera. Sí, lastimosamente acá al techo no atajó más porque hay doce botellas y no estaban entrando todas las botellas, y espectacular, de verdad que eso es una de las disciplinas dancísticas de mayor dificultad, se dice que las botelleras son de otra raza, la raza guaraní. Es hermoso, maravilloso, y contame cómo nació Yerokú, cómo es que fueron a llevar la música paraguaya por el mundo. Yo creo que nació en el 2011 en el Bicentenario, todos nos llegó ese nacionalismo tan importante que tenemos que tener todos, y decidimos organizar unas fiestas patrias, y ahí bailé con un traje ñandutí más cortito, más chiquito, con una botella, y el público... ¿Qué dice la gente estrella por el mundo? La gente de verdad se impresiona bastante, al europeo le encanta ver la danza, a unas veces se acercan y nos preguntan por qué eso, por supuesto que tenemos toda la respuesta, qué significa, verdad, y cómo pueden sonreír teniendo tantas botellas en la cabeza, dicen, verdad, cómo hacen con el cantro, les explicamos que todo eso tiene una razón cultural, que las mujeres llevaban agua en el cántaro para el peregrino, y eso es realmente, más valor le dan ellos a la danza, y le encanta, le fascina, ellos esperan siempre que baile Yerokú en todos los eventos, y nos sentimos realmente patriota y embajadores, verdad. Como hoy ya lo son, es muy lindo porque no solamente van y llevan la música paraguaya, la belleza, la morena yuzcú, la sonrisa de la mujer paraguaya, sino que hacen conocer la historia, como vos decís, no es que lo hacen por hacer en el escenario, sino que la gente conoce a través de ustedes todo lo que es la cultura paraguaya. Exactamente, uno es responsabilidad, cuando uno tiene un grupo de danza y va por muchos países, hay que darle su lugar a la historia, el porqué de los trajes, qué significa el ñandutí, yo trabajo mucho con la gente de Itagua, con la Casa Antonio, que me hace todos los trajes, tenemos 11 trajes. Justo te voy a preguntar, Estrella, es maravilloso tu ropa. Profesionales de ñandutí.